¿Qué es la inclusión? Tomamos esa bandera de luchar para que todos tengan las mismas oportunidades y que realmente la palabra inclusión tenga un significado en la acción, ¿no es cierto? Entonces, sí, empezamos en el barrio Ejército de los Andes y después, bueno, con el tema del deporte, empezaron a acercarse chicos de otras localidades. Así que empezamos a recorrer un poquito y ver un poquito lo que pasaba más allá, que no era ni más ni menos que igual de lo que pasa en Ejército de los Andes y quizás en muchas cosas algo peor. Y hay un porcentaje muy alto que tenemos de chicos en N. Tenemos que trabajar por estos chicos, porque estos chicos quedan excluidos de todo. Son chicos que la verdad que pasan por esta vida y me pasó con un caso, que es Alexander Cabrera, que acaba de morir la semana pasada por un accidente de auto. y nosotros empezamos el trámite y la verdad que la burocracia hizo que este chico, después de muchos años de estar con el trámite, se vaya sin tener una identidad. Y tiene tres hermanos todavía que están en la misma situación. A dos de los seis hermanos ya le pudimos hacer los documentos, pero seguimos con los que son más grandes, que nos cuesta mucho. Eso les corta todo, porque cuando terminan el sexto grado en provincia, no le dan un analítico, no le dan un diploma. Y aunque muchos crean que no, tenés que tener mucha fuerza para poder seguir con eso. Y a los chicos estos, al no tener contención tampoco, tener un hogar destruido, porque por algo son NN, les cuesta salir adelante. Y ahí es como que aflojan todo, dejan de estudiar, y también si no tienen el apoyo, de que ya que faltan los padres, el apoyo del gobierno, mucho más difícil aún. ¿Por qué no pudieron tramitar el DNI? Porque no tenían partida de nacimiento, que es lo que te piden cuando vas a hacer el documento. Muchos casos hay que no tienen ni siquiera acta de nacimiento, porque no nacieron en un hospital, nacieron en su domicilio, o en algún lugar, y ahí tampoco tienen acta de nacimiento, porque los padres no los van a registrar. Hay un caso en Noma Hermosa, que hasta la madre fue nacida en el Chaco, y ella ya es NN, cuando nacieron todos sus hijos, están en estado de esto, que no tienen documento, no tienen un registro de dónde nacieron, y si hay un registro, tiene que haber alguien que vaya hasta el hospital, ver el acta donde ponen el nacimiento del chico, y de ahí se empieza a generar la tramitación, que es una inscripción tardía, en caso de que sea un poquito más grande, y si no, una inscripción cuando nacen, ¿no es cierto? Entonces, ser NN es no tener documentación, no tener una identidad. Por eso es que, nada, hay que hacer una secretaría, una oficina de Derecho y la Identidad en 3 de febrero, pero que haga las cosas como debe ser, porque nosotros por estos trámites vamos al partido de San Martín, a Derechos Humanos, y todo lo llevamos a cabo ahí en la fiscalía, en el juzgado, todo, pero acá en 3 de febrero no, no tenemos una oficina de Derecho y la Identidad. Un dolor enorme, eso significó, mucho dolor, y de hecho nosotros vamos a presentar un proyecto que le vamos a poner a Alexander Cabrera, para no tener más chicos en N, ni en nuestro distrito ni en el país. Para los que son menores de 12, que tenemos un montón de chicos en N, es fácil hacerles el documento, es cuestión de tener recursos, para los mayores de 12 es un poquito más complicado, y los mayores de 18 más todavía. Por eso es que nosotros íbamos a hacer en un momento de, de los diferentes barrios, todos los que sean menores de 12 NN, poder anotarlos y empezar con la tramitación. Pero tenés que tener también, para llevarlos hasta el registro civil y todo, tenés que tener un colectivo, algo que a veces lo pedimos y no hay, no hay, no hay. Entonces es como es todo un tema, pero no hay porque somos nosotros. Capaz que si es otra organización que se pone la bandera de alguien, sí hay, pero para nosotros es más difícil. Qué lástima que no nos hayan entendido, que nosotros simplemente, nuevas generaciones, una organización que hace. Nada más. Eso es una pena, porque no tenemos espacio físico, y estamos así desde siempre, pero eso no fue un impedimento para seguir adelante, y pelearla más todavía. Viste que a veces cuando te pasan cosas malas, es el disparador para seguir, y más, con más ganas. Y bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero seguimos de lo más bien. Siempre surge alguien que ayuda, que nos da una mano, y que logramos hacer cosas que la verdad que son buenas para nuestra comunidad. Entonces eso es lo genial y lo gratificante. Los funcionarios, a veces hay que hacerles entender, abrirles la cabeza, de que una ONG, una persona que hace tareas sociales, difícilmente se va a poner la bandera de alguien. Porque una institución no gubernamental, está intermediando entre la gente y el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, nuestro fin es servir, y no importa a quién. Pero para ellos, no es realmente el fin de servir, y no importa a quién. A ellos sí le importa a quién. Y si vos no tenés su bandera, te cierran la puerta en la cara, y me pasó a mí. A un chico no le voy a preguntar. ¿Sos de Curto? ¿Sos de Valenzuela? ¿Sos de Massa? No. Si tiene hambre, tiene que comer. Punto. Y no me importa de dónde venga la comida. A veces hay que pensar un poquito más. Lamenté mucho, en este tiempo, viendo páginas de diferentes aspirantes a intendentes, no tener proyectos de inclusión reales que estén hechos de acorde a nuestro distrito. Porque cada distrito tiene su problemática. Entonces, eso lo lamenté. Porque ahí me están demostrando que no tienen un equipo que esté en el área social ni que quiera disminuir la inseguridad. A mí no me vas a disminuir la inseguridad con más cámaras de seguridad, con más policía, con más capacitación. El problema está en las villas, en las familias, en esos chicos en estado de abandono. Entonces, en programas que realmente sean ejecutados de la mejor manera y que tengan una tutoría social, que tengan un ente que regule, que vea, que esté todo funcionando de acorde a como tiene que ser. ¿No es cierto? Que tengan alimentación, educación, principalmente. También estábamos promoviendo un proyecto que lo hizo IADEP, un instituto que también presentó un proyecto a nivel nacional para que se pueda sacar una ley para que puedan tener con más facilidad y más rapidez los documentos, los que son NN, que se llama 100% ciudadano. Así que si la gente lo busca, lo googlea, lo puede encontrar y puede firmar para que esto pueda ser tratado en el Senado y que, bueno, en ese proyecto está todo para que los chicos puedan tener con más rapidez el documento. Mira, el trámite empieza así. Te comento con unos que hayan nacido en el hospital. Vamos al hospital, pedimos el acta de nacimiento. A veces cuesta un poquito conseguirlo porque si no sos familiar, no te lo dan familiar directo. Después de eso, vamos al juzgado, a San Martín, vamos a la calle Belgrano y Balvin, donde ahí nos designan hacer un trámite, ¿no? Donde nosotros tenemos que presentar lo que es el acta de nacimiento, hablar con una abogada, por qué llegaron hasta ese estado, cómo está la familia constituida, qué es lo que pasó. Ahí nos das más o menos unas cuatro o cinco citas hasta que esto va a la plata para inscripción tardía, ¿no es cierto? Una vez, si sos menor de 12 años, podés tener el documento en menos de un año, pero si sos mayor de 12, ahí es donde tardes. Si sos mayor de 18, mucho más, porque es como un juicio que tenés que hacer, de demostrar quién sos vos, quiénes son tus padres. Tenés que ir al colegio y que las maestras digan, sí, este chico cursó por acá, venía esta señora que decía ser la madre. Tenés que llevar fotos, que tu madre te tenga en brazos para que se diga que ella... Es un juicio, ¿entendés? Tenés que llevar testigos, que demuestren que sos vos quien decís ser. Entonces eso también es como que a la gente, viste, llega a mitad del camino y ya está, se cansó. Fuera de estos que son NN, nosotros también, chicos que tenían irregularidades con el DNI o que no lo tenían, hicimos en el 2013, creo que fue, que también hicieron una nota, el 213 DNI y después seguimos adelante, que hicimos dos más para NN el año pasado y seguimos con estos que son chicos NN, viste, que nos cuesta a nosotros un montón porque somos una ONG que viene haciendo todo a pulmón. Entonces a veces, viste, si no tenemos recursos tenemos que parar porque no es gran cosa pero tenés que tener si llevas a los chicos para darle una vianda cuando estamos esperando en el juzgado, para trasladar a la familia, si es una familia entera NN, porque tratamos de sacar los turnos para la misma fecha. Tenemos que tratar de coincidir todo para que para nosotros sea lo menos, de menos gasto posible. Mira, cuando le entregamos el documento a una nena Agustina, la alegría que tenía ella por primera vez de tener su documento, eso a mí no me lo borra nadie ni a otros que recibieron el documento, viste, esa satisfacción enorme, te olvidás de todo lo anterior y nada, querés seguir adelante haciendo esto y otras cosas más, viste. El deporte es algo genial, es hermoso poder hacer las diferentes disciplinas, pero también los chicos que son NN todos sabemos cuando juegan al fútbol tienen que llevar el documento, el carnet, si no quedás excluido. Empecé porque le vi la cara a dos de los nenes que no tenían documento, nunca dijeron no me lo tramitó mi mamá ni nada porque ellos se esconden esto, les da vergüenza, agacharon la cabeza y salieron del lugar donde teníamos que ficharnos, pero ese gesto a mí no se me borró nunca más y yo dije yo tengo que hacer que estos chicos tengan documento, viste, porque a ellos les duele, ¿entendés? y la pasan muy mal, no tienen acceso a nada, entonces pensemos eso, es algo muy importante, es fundamental tener identidad.